Encaminar a Michoacán por la ruta de la armonía, paz y reconciliación con todos es el primer eje rector del Plan Integral de Desarrollo 2021-2022, refirió el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. El mandatario recordó que Michoacán se encontraba en una crisis que puso en riesgo la operatividad del Estado, los servicios públicos, derechos laborales y la gubernabilidad de la entidad, por lo que ahora se trabaja en revertir de manera pacífica las consecuencias. Acordes a nuestro principio de gobernar con armonía, no nos confrontamos y restablecimos relaciones sin complicidad ni intereses ocultos con las bases del magisterio, con los pueblos originarios, con los sectores marginados y las convertimos en una importante agenda de colaboración para el desarrollo y el bienestar de las y los michoacanos, afirmó. En ese sentido, insistió que el respeto a los derechos humanos, su promoción, defensa y protección son el hilo conductor del nuevo modelo de gubernabilidad. Informo para el 113 Javier Mogaña.